Era un excelente carpintero, muy bueno era, pero sobre todo Mauro, para mí lo que destacaba era como persona. He conocido muy pocos hombres como Mauro, de una entereza, de una bondad firme, si lo que es, es, y lo es aquí y lo es allí, en todas partes el mismo. Era encantador Mauro, y bueno, yo le tenía un afecto como un familiar, y él a mí, daba gusto. Yo tenía muchos problemas, porque cuando tenía que hacer un comentario, hacía una escapada de la sala de proyectos, y por una escalera que daba al taller de carpintería, bajaba, procuraba estar lo menos posible. Pero no faltaban simpáticos compañeros que llevaban la noticia rápidamente al ingeniero jefe, en el acto iban.